Sebastián Peruso, felicitaciones, el más rápido de este segundo entrenamiento. Sensaciones iniciales de cómo ha comenzado el día. Hola, qué tal, buen día. Sí, la verdad que muy bien, un gran trabajo del equipo y bueno, pudimos lograr el mejor tiempo, pero es solamente el entrenamiento, ahora hay que seguir trabajando para la clasificación. ¿En dónde más se le puede sacar al Toyota después de lo demostrado en este entrenamiento? Yo creo que en el parcial 2 tenemos un poquito para mejorar, el parcial 3 también, y tal vez saliendo a la recta tenemos un pelín todavía, así que hay que trabajar ahora con los datos, con las cámaras y ver dónde podemos tener un plus para poder estar dentro de los 5 primeros. Creo que hay algunos otros compañeros que también están muy bien, que tal vez no les salió la vuelta, así que hay que seguir trabajando. Desde ya también, meter a los dos autos adelante, ¿es importante como para tener un parámetro más real de cara a la clasificación? Sin ninguna duda, obviamente que es un gran trabajo del equipo, el 1-3 en el segundo entrenamiento, así que bueno, ya mismo nos estamos poniendo a trabajar para seguir adelante. Por último, ¿se pudo referenciar el auto con la goma nueva como para tener una referencia clara a la clasificación? Sí, sí, nosotros en realidad pusimos goma lateral, así que de esa manera pudimos referenciar un poco las curvas hacia la derecha y la velocidad de curva. Seba, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto de fin de semana aquí en Río Cuarto. Dale, muchísimas gracias a ustedes, agradecido a todo el equipo Toyota Young.